En otros temas, tres hermanos que dirigen una de las tiendas más grandes de licores en Thornton, se declararon no culpables el día de hoy de 52 cargos de evasión fiscal y chantaje. Según la Fiscalía, los hermanos Hanny Gazan y Basam Zahuet, supuestamente registraron más de 5 millones en devoluciones de productos inexistentes y se embolsillaron el efectivo. La Fiscalía de Denver explica que en el proceso, el trío estafó al Estado y a la ciudad en más de 450 mil dólares en impuestos de ventas entre el 2007 y el 2008. La Fiscalía de Denver